Las imágenes que ustedes están viendo son las de un joven quien había sostenido encuentros sexuales con ese adulto mayor, pero esas imágenes se corresponden ya es al momento en que el joven le hace fuertes peticiones de sumas de dinero al señor para no publicar fotos y videos en las redes sociales de esos encuentros íntimos. Aseguran las autoridades que el joven ya había logrado que el adulto le entregara 60 millones de pesos, pero que estaba esperando que le diera otros 30 millones de pesos más. Según la investigación del GAULA de la policía, los 30 millones de pesos que iba a recibir el joven del adulto era para cambiarse de sexo. El GAULA de la Metropolitana de Bogotá hizo una importante operación capturando un ciudadano en una ciudad extranjera, el cual venía realizando exigencias superiores a los 60 millones de pesos a una persona adulta, con el fin de cambiar su apariencia física de masculino a femenino. Gracias a la denuncia de esta persona, se realizó una importante operación que logra la captura de este ciudadano. La policía encontró en poder del joven el dinero que le había entregado el adulto, es decir, su víctima, eso para comprar su silencio y no publicar imágenes de los dos. Lo que no sabía el sujeto es que todo estaba siendo grabado por la policía. Con el dinero decomisado, como ustedes vieron ahí en las imágenes, que sería fruto de la supuesta extorsión y otras pruebas, como por ejemplo estos chats que les vamos a mostrar a continuación, las autoridades tratan de establecer la responsabilidad de esta persona en este caso, que sería de extorsión, utilizando fotos y videos íntimos de un adulto mayor. También la policía está tratando de ubicar a otras víctimas de este ciudadano extranjero en casos de sexo y extorsión. La policía está siendo capturada por el gaula de la Policía Nacional con el derecho de extorsión.